Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo creo, señora García, que ha expresado usted perfectamente la visión patrimonialista del poder que tiene el Partido Popular, que piensa que el poder le pertenece y cuando hay un gobierno legítimo al frente de España, ustedes entienden que hay que derribarlo, que hay que acosarlo y derribarlo con una frase, que también usted la ha repetido hoy, en la que cuando hablamos de bajar la factura de la luz, el transporte público gratuito, bajar la factura del gas, tener la capacidad de ayudar a las personas vulnerables, ustedes dicen que no cuenten con ustedes porque eso significa salvar a Sánchez. Si salvar a Sánchez es salvar a la mayoría social de este país, efectivamente, se trata de que la acción pública vaya en esa decisión. Sin duda, señora García, hoy en Cataluña se vive mejor que se vivía en el año 2017. Ahora, señora García, ahora en Cataluña se respeta la Constitución, cosa que no ocurría cuando gobernaba el Partido Popular, en la que el Partido Socialista, con su voto, tuvo que restablecer el orden constitucional. Pero, por cierto, señoría, hablando de cumplimiento constitucional, ¿hasta dónde piensan llegar en el Partido Popular para no renovar al Consejo General del Poder Judicial? Que es el cumplimiento de la Constitución. Pero le digo más, también cumplir la Constitución es respetarla. Por eso le pido desde aquí que deben y dejen de hablar de las instituciones del Estado, como la figura del presidente del Gobierno o la presidenta del Congreso o el Tribunal Constitucional, sobre el que ustedes vierten críticas que son inadmisibles. Por tanto, señoría, vuelvan al orden constitucional, vuelvan a respetar la Constitución, porque este Gobierno le tiende la mano... Señor Presidente, no puedo continuar. Prosiga, señora vicepresidenta. Porque este Gobierno seguirá atendiendo la mano a todos los grupos políticos legítimamente representados en las cámaras para llegar a acuerdos que redunden en el bienestar general de la gente, que es para lo que nos ponen. Gracias. 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 Gracias.